Meta, 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 meta Y una vez más Para todo el país Todo el tiempo En la magia Y solteres Llego de tu boca Esa furia loca Esa furia loca Que me está matando Llego de tus ojos Te ilumina a dos Una luz que morra Todo mi pasado Mujer fatal Mujer sensual Y extremadamente Consmica Dramatiza Todos tus movimientos Pero no comprendes Lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti 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 Sabo Vamos a la palmita, sabemos La magia que se se multiplica Una vez más Me mando a tocar los disfunciones para todo el país Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tener iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Y extremadamente incosmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, ni un besito me das Esta es la fuerza de siete lunas Arriba, vamos Marcelito, vamos Marcelito Siempre, siempre, siempre Vamos a la tribuna allá arriba, ve Sí señor, la magia que se modifica Para todo el país, una vez más Bañada por su vez, su linda cabellera Coceada por la espuma del río Magdalena Y con el viento fuerte, un barco de la brisa Así se sedienta bajo la ribera Bañada por su vez, su linda cabellera Coceada por la espuma del río Magdalena Y con el viento fuerte, un barco de la brisa Así se sedienta bajo la ribera Simbla, simbla tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida costrañera Simbla, simbla tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida costrañera ¡No estás! Juntos de tu alma La voz ¡Ya! ¡Yo! A ver Hombre siendo a solas, con tu río amigo Cuando mal te luta, una pena negra Hata de explicarle, de tus amorillos Y asumido santo, te ruegas que vuelvas Se asciende las velas, tiene rancherío Suenan los tambores, ritmo a locos vivos En rueda formada, con el criterio A esos dos te llaman, que vuelvas con ellos Siembra, siembra, tu cintura Olvídate, ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, costeañera Siembra, siembra, tu cintura Olvídate, ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, costeañera ¡Meta, meta, meta! A ver, a ver, siete lunas Con la voz de Víctor Pérez Lobos original ¡Sao! ¡Sao! Ritmo Ritmo Mi señor La cumbia no es tocha La de las siete lunas Y es exótica como baila Simbla, siembra, tu cintura Olvídate, ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, costeañera Simbla, siembra, tu cintura Olvídate, ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, costeañera Esta es la fuerza de siete lunas ¡Sí! ¡Sí! Vamos a las palmitas Y a ver más Y todo el mundo va a ir a bailar Con siete lunas Víctor Pérez El señor Llorando te fuiste Pero no dijiste Que era falso que el amor Yo que te adoraba Nunca imaginaba El engaño y tu traición Llorando te fuiste Pero no dijiste Que era falso que el amor Yo que te adoraba Nunca imaginaba El engaño y tu traición Rostro púrpura Rosa púrpura Marchitada Marjitada Eres tú Plodo un día Plodo un día Solo eso Eres tú rosa púrpura Rosa púrpura Marchitada Eres tú Plodo un día Plodo un día facilmente Sólo eso Eres tú more al arco bol bol Siempre te adoraba, nunca imaginaba el engaño de tu amor Eres muy bonita, de nada sirve si no tienes corazón Siempre te adoraba, nunca imaginaba el engaño de tu amor Eres muy bonita, de nada sirve si no tienes corazón Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día, solo el sol eres tú Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día, solo el sol eres tú Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día, solo el sol eres tú Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día, solo el sol eres tú Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tú